Javier Balmaceda, la pareja de Jessica Cuevas, Fito Baqué, nuestro abogado de lujo, como siempre lo decimos, les va a contar en este preciso momento que acaba de declarar la doctora Huerini María Nélida, quien se enteró de todo por la televisión porque está de vacaciones, pero ya fue urgente a declarar. Fito, contanos la textual de lo que declaró, por favor, gracias. ¿Por qué lo voy a decir, Pablo? Porque voy a dejar a salvaguarda a la doctora Huerini, a la cual no conozco, pero es un tercero imparcial que anduvo en boca de todo el mundo, hasta el consultorio se mostró, y te voy a decir lo que dijo. Dale, dale, dale. Dijo textualmente, el abdomen globoso impresiona umbilical, dificultosa por panículo adiposo, lo que hace dificultosa la delimitación uterina y la auscultación. Hasta ahí todo terminología médica, ¿no? O sea, no pudo, pará, ahí me está contestando lo que yo estoy planteando. No es que no la auscultó, es que quiso pero no pudo. Claro. Ahí va, dale. Y al ser de riesgo, Pablo, porque los médicos van a entender de lo que vamos a hablar nosotros, cuando hay un embarazo público o privado, ya sea en una prepaga o en una... Empieza todo un seguimiento respecto al bebé y ni te cuento si es gemelar o de tricizos. Hay cada 15 días controles, pero una vez que te detectan el primera vez, cada 15 días. Entonces, lo que dice la médica... ¿Hay más? Sí, claro. Dale, dale. Lo que quiero decir... Ahora, vamos a la médica. La médica, la médica, sigamos con la declaración de la médica. Lo que quiero decir es que el abdomen que presenta no coincidía con el tiempo gestacional que me dio al realizar la cuenta con la FUM, que es la cuenta de las semanas. No le daba a la médica el 4 de diciembre. Atención con lo que está contando nuestro abogado acá, Fito Baqué, que es exclusivo, información de hace minutos, porque acaba de declarar la médica que lo atendió. Y mientras tanto, en el paréntesis, te pregunto, ¿vos la acompañaste a esta doctora? Sí. ¿Estabas adentro o estabas afuera? No, yo la bajo y me voy a estacionar el auto. Tardé unos minutos porque no podía estacionar el auto. Seguimos, Fito. Y después voy, cuando voy no encontraba el lugar, porque era como un garage. Yo digo, ¿dónde? Me dice, acá en la Puerta Negra. Es un garage. Y había una puerta al costadito donde se entraba el auto. Y era ahí, viste, un lugar medio provisorio, viste. Entré, había unas sillas y estaba la chica ahí. Yo entré a pagar. Yo cuando entré... Pero vos ninguna, perdóname que te lo diga, yo soy papá, te lo acabo de decir, de tres hijos. ¿Nunca acompañaste a tu mujer adentro del consultorio? Sí, una vez sí. ¿Una vez? Sí, una vez sola. Sí. ¿Y no se te ocurrió que podías acompañarla más? Sí, yo siempre la quería acompañar. ¿Y qué pasó? Y además, con la ecografía, yo un montón de veces la quise llevar a hacer una ecografía. Y ella no quería. Yo una vuelta llegué del laburo, me acuerdo bien ese día, la agarré y le dije, vamos a hacer una ecografía. Le dije. Sí. Vamos a ir en el centro de la Zaté y que... No importa, le digo, la pago, no hay drama. Vamos a ir. Quiero ver. Vos le dijiste, quiero ver a mis hijos. Sí, sí, sí. Así, ya lo quedamos tranquilos. Me dice, no, me dice, porque yo una vuelta fui ahí y no me gustaron como me trataron. Y aparte se ve todo borroso. Siempre me esquivaba, viste. Siempre te esquivaba la posibilidad. Yo venía con todas las pilas, viste, y ella siempre me... ¿Y vos ahí no sospechaste nada? No, porque yo llegaba del laburo, yo laburo en el 6, a veces llego cansado, a veces llegaba con esas pilas, viste, che, vamos, viste, y siempre me ponía... ¿Qué más dijo Fito y ahora te doy Jorge Alarcón? Dale. Te voy a poner una cosa, Pablo. Sí. Sí, la médica estaba pidiendo que por favor... A ver. Fijate el tema de la casa, pero que por favor, que ese es su consultorio y que ahí atiende... Que no lo mostremos más. Sí, en su declaración lo puso, porque... No lo mostremos, no mostremos el consultorio, pero querés un poquito más la declaración. Te voy a decir, Pablo, sí, dice la médica... Sí. Porque le voy a hacer una defensa acá a Balmaceda. No me lo defiendan todos tampoco, eh. No, pero es que las pruebas, lo defienden los indicios. Bueno, 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 digo. Si el día que se iba a declarar, le digo, espera acá, me voy caminando, quería escaparse, el día que iba a ver a una médica, ¿cómo iba a... no iba a ser todo ardil y engaño para que él no ingresara? Es concordante. Está bien, pero pasaron, perdóname, Fito, pero disculpame que lo diga así, en sentido común, pasaron ocho meses, y el señor nunca entró en un consultorio con su mujer, que supuestamente está embarazada de trillizo. Entonces después, cuando pasa todo esto, la verdad es que quedan muchas dudas. ¿Tenés un poquito más? Sí, dijo, no era un certificado médico las 34 semanas, es un recetario, habría que llamarlo a Salemi. Es una prescripción. Es un recetario donde receta, que se dé una cuestión o que se haga la ecografía. Prescripción médica. Esa recetó y las 34 semanas fue en base a cuentas, en base a la última menstruación. Que por otro lado decís que por lo que acaba de declarar no le terminan de cerrar. Si Jorge Alarcón pregunta, así nos puede responder Javier, y ya voy con vos, Fernando. Primero voy a decir algo que me daba vergüenza, pero lo voy a decir. Sabes que yo tengo una hija ya de 40 años casi, y yo tenía dos trabajos. Nunca la acompañé a un consultorio médico. Nunca la acompañé. Era tu hija, no tu esposa que acababa, que estaba esperando. No te quiero juzgar igual. No, no, lo que quiero decir, hay muchas veces que pasa, yo nunca la acompañé, y por eso no está castigado, digamos, penalmente, no entrar al consultorio. Pero por supuesto, lo que pasa es que le acompañe la madre, no el padre, a una mujer. ¿Cómo? No, 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 me entendieron mal. Estoy hablando de mi hija, a mi señora. La esposa. Ah, tu señora. Claro. De su hija de 40 años. Tenía dos trabajos, y bueno, no la podía acompañar. Tenía que parar la olla. ¿Qué querés que te diga? Bueno, no está castigada penalmente. Pero quiero decir, es el segundo médico que contradice a Jessica. Porque el primero también. Pero en el primero, escuché decir a la colega que asesora a Jessica, que vos conocías a ese médico, que ese médico como que te daba la receta que vos querías y más. ¿Vos podés hablar de ese médico, de ese doctor Kirchner? No, no lo conozco. ¿Lo conocés o no? ¿Lo fuiste con ella al consultorio? Al consultorio yo fui. No, pero estamos hablando de un conocimiento personal. Un conocimiento previo, decís vos. No, 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 un conocimiento de confianza. Si yo voy a un médico, le voy a hacer una receta. Eso fue eso, una amistad, decís. Claro. Porque él lo conoce porque fue al médico. Y sí. ¿O no? No, no lo conozco. No lo conocés. ¿Nunca tuviste trato con él que te hacía receta para que faltés al trabajo? No, no. Porque se quiso dar a entender eso. No, él nunca me dio un certificado. Y nunca él te dijo, porque creo que fuiste, por lo menos lo que se dice es que entraste una vez al consultorio de este médico, Kirchner, él nunca te dijo nada, porque el médico en la declaración dice que ella le pidió que te dijera a vos que estaba embarazada. Es una declaración fuerte que el médico dice, ¿no? Sí, él dice eso. Bueno, se lo habrá pedido cuando yo no estaba. Por eso, o sea, no cuando vos estabas. No te dijo el médico, Kirchner. Yo cuando entré una vez con ella, él le mandó a hacer unos estudios a ella. El segundo médico que envía a hacer estudios que Jessica no se hace. Llamativo para alguien que está esperando Trillizo, ¿no? Sí. Tampoco quiso ir hoy a Levita Pueblo, te aviso. Le hicieron la revisación, tuvo que ir a un hospital en Florencio Varela porque a Levita Pueblo no quiso ir. Sí, ahora les vamos a contar pormenorizados los detalles de esto. Fernando, ¿querés preguntar algo? No, yo lo... A mí lo que siempre me anduvo por la cabeza de qué podía haber pasado, lo que no sí, lo que me llama la atención es, vuelvo con el tema de las criaturas, me llama la... Yo creo que hay mujeres que le ha pasado, que han perdido el embarazo y como este embarazo las unía al hombre con el que estaban o le atribuían que si se perdía el embarazo podía dañarse la relación, ocultaron eso durante el tiempo que pudieron. Ahora, a mí me llama la atención que si realmente existió el embarazo y se perdió en una primera época, esto de las fotos y que vos creyeras hasta el último día que estaba embarazada, realmente es muy difícil de explicar por los dos lados, ¿no? Porque no... No sé. Básicamente es difícil de explicar que, entiendo Ferla, a ver si te... Claro. Es difícil de explicar que vos tampoco puedes decirnos si estabas embarazados o no. Yo tengo hijos y vos también tuviste hijos, ¿no? Es que eso es un primer hijo. Siempre estuvo embarazada. Siempre estuvo embarazada. Siempre, para mí siempre estuvo embarazada. Y para toda mi familia, ¿eh? No, ahí sí que... Y para toda mi familia y para mi hija. Se me queman los papeles porque no entiendo qué... Siempre estuvo embarazada. Pablo, no sé si fue Pablo Brenner, tu abogado, o alguien habló. Vos, Doc, dijiste... Hubo tres... Hay tres explicaciones respecto a qué pasó con esos bebés. Y vos dices que al fiscal Hichazo le cuenta y le dice a Penalabé que ella pierde a su bebé en octubre. En octubre. En octubre. A la policía le dije... A la policía le dije esto. Y después le dice al fiscal. Después ella va a decir otras cosas ante la justicia. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Estamos de acuerdo. Bien. Te pregunto, en esa fecha, octubre, te pregunto, ¿cómo era la situación? ¿Vos viste algo raro? ¿Te acordás en este momento de algún cambio de ánimo? En octubre fue cuando ella me denuncia. Claro, te denuncia, pero no te denuncia. Bueno, o sea, ella dice supuestamente que en octubre, en un principio, le dijo al fiscal que había perdido su embarazo. No. Pablo, hay dos traps sobre la denuncia esa que habría que mostrarlo, porque evidentemente ella ahí al otro día tiene un trato con él, de prácticamente una pareja que está... No, 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 lo vi, lo vi. Tenés razón. Lo que yo estoy ahora enfocando es en la primera versión que le da al fiscal Hichazo, que nosotros corroboramos con fuentes de la investigación, que esto sí se lo dijo al fiscal, que es que ella habría perdido su embarazo en el mes de octubre. Yo no sé si tiene que ver esto con la denuncia que te hizo o no, poniéndolo en valor de verdad de que eso haya sucedido así, para explicar por qué los bebés no están. No. No, no, por eso, como te digo, yo jamás le pegué, además cuando me denuncia nunca la toqué. Yo no te pregunto si le pegaste. Nunca le toqué un pelo. Ahí, yo no te pregunto de acá si le pegaste. Escuchame, yo te estoy preguntando si vos notaste algún cambio de actitud durante el mes de octubre y me dijiste recién la denuncia. La denuncia es un cambio de actitud, si no hubo denuncias previas o no. Claro. No, yo la actitud de ella no, nunca cambió. Ahí te entro, Pablo y con cachito, te pido perdón. Vamos a entrar a la denuncia. Sí. ¿Cuándo te enterás, qué te enterás? De la primera denuncia estamos hablando, la que te ha entrado a la denuncia y ahora la ponemos en pantalla. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo te enterás? No, me entero cuando me llega el papel a mi casa, de la citación. ¿Y vas a la policía? Y voy, obvio. Voy con ella encima. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y ella qué te dice? ¿Te avisa, te denuncie o no te denuncie? No, ella va y ella como que la quiere dar de baja a la denuncia. No, está bien, pero antes, cuando te llega la policía, ella te avisa, te denuncie. ¿Cuándo te enterás? No, yo veo el papel y yo después la veo y le digo, ¿qué me hiciste? Le digo, ¿por qué me hiciste esto? Sí. Y ella ahí me dice que lo hizo un momento de calentura, ¿entendés? Con un momento de calentura, del momento, ese momento que fue y... ¿Pero por qué? ¿Calentura por qué? Si vos no le pegabas, vos no la tratabas. Claro, por nada. Por la discusión de las nenas. ¿Que habían discutido tus hijas con la hija de ella? Claro, y ella se metió también. Ah, ahí hay un hecho. A ver, ¿cómo fue? Contate un poco. Y yo tratando de mediar... No lo contó, ya lo contó. Sí, lo contó, pero no coincide... Lo que no coincide, lo que a mí me llama la atención, es decir, si no es cierto lo que... si es cierto lo que ella dice, bueno, vos no estarías diciendo la verdad, pero si no es cierto lo que ella dice, vos tendrías que tener una alerta porque lo que denunció no tiene que ver con esa discusión de las chicas. No es que dijo, discutieron mis hijas y mi marido me levantó la voz, levantó fuerte, sino que atribuye una situación más violenta todavía. Preparemos los chats que hay posteriores a la denuncia, así los analíticos. Es como que alguien que estuviera simulando sobre lo que pasó y bueno, para que tenga más contundencia, lo adorna o lo cambia. Entonces, ¿a vos no te quedó una alerta si es así? No, yo... Estaban las nenas. Olvídate. Estaban todas las nenas. No, no, pero ¿no te quedó una alerta con lo que ella va y dice en la justicia? Porque yo creo haberlo leído por arriba, pero da idea de que dice otra cosa, no dice que fue una cuestión de... No, ella dice otra cosa, que pasó otra cosa. Que pasó otra cosa, eso es lo que estoy hablando. Toda la denuncia nunca la leí, a la que me hizo eso. ¿Ah, no la leíste? No, nunca. Ah, nunca te llegó la documentación de por qué... Para volvamos a la denuncia y volvamos al chat. A mí, en realidad, la citación... Te llega la citación. La citación, pero... Primero la denuncia. El contenido de la denuncia y ahora vamos a los chats. Porque tenemos todo acá para mostrarte. Este es el primer... ¿Esto vos no le diste nada? ¿Solo la citación? No, yo tengo la citación. Nada más. En mi celular. No tenés en ningún momento... Tu abogado no pudo ver en ningún momento qué es el contenido de la denuncia. No, es verdad. Ahora hablo. Lo vi, yo lo vi. Lo vio el doctor. Después, 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 está bien. No, en el momento. En el momento no te dan nada. Bueno, vamos de vuelta. Quiero contarte acá, bien, te quiero contar el contenido de la denuncia y me parece que es interesante con Javier Balmaceda aquí en el piso poder después mostrarte en los chats entre ellos, entre Jessica Cuevas y Javier Balmaceda un día después de esta denuncia porque quizás podemos dilucidar algo. ¿Tenemos el contenido? Así lo podemos leer rápidamente. Yo lo tengo acá a mano. Lo tenés en la parte que dice que el masculino es una persona agresiva, celosa y controladora que el día de ayer, promediando las 21 horas, mantuvieron una discusión por celos del masculino que le propinó golpes de puño en el rostro mientras le refería, si te veo en la calle, te mato. Digo, no tiene nada que ver con lo que usted cuenta de las niñas. Entonces, digo, si yo me entero que van y dicen esto de mí cuando pasó una cosa completamente distinta, no sé si mi amigo o no, pero por lo menos tendría una alerta de que es una persona que va para otro lado. Pero además hay algo más, Fer. Mirá, preguntado por si manifiesta que si desea solicitar el cese de actos de perturbación e intubresión, prohibición de acercamiento, exclusión, manifiesta cese de hostigamiento y perímetro de restricción, es decir, pide una perimetral. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? ¿Está pidiendo una perimetral acá? Pero sí, pero acá... Y le dan un botón antipánico. Pablo, esto le va a contestar un poquito lo que quería decir a Fito y a Fernando. ¿Por qué hace una denuncia severa? Sí. Y fíjate los chats, si es que habla con una persona de este tipo. Vamos a dar los chats. Denuncia, la acabamos de mostrar. La denuncia es severa. Se denuncia es severa. Balmaceda no se entera porque es verdad. Vos llegás y te notifican. Y te notifican, pero no te dicen el contenido. Y no vas a ver a ningún abogado, y más si vas con la que te denunció y te dice, che, no, para...